Mirad amigos, este es el rinconcito mágico. Y la carga de energía aquí es brutal, os lo puedo asegurar. Y vaya masajito tan bueno me está dando en las tardas. No veas. Guay, guay. Y la cascada desde arriba. Algo impresionante amigos. Entramos nuevamente en la jungla. ¡Jungla! Otro momento de gran belleza y de máxima tranquilidad. Venga, que quiero ver vuestro avance. El agua ya mismo la tenéis por el cuello. Así que ir preparándose. ¿Te estaba gustando la jungla o no? Sí, sí, era un salvaje total. Continúa la aventura. Y a los salvajes. Porque más cerrado no puede estar el río por esta zona. Ahora se abre completamente y fijaros cómo va el paraíso por aquí. Voy a dar la temperatura. Voy aAR.